Hola y bienvenido una vez más a este su canal, mi nombre es Robert y hoy me di la tarea de salir a las calles para preguntar a la persona sobre un Versus de dos titanes de la perfumería, en lo cual está One Million Paco Ravani y Le Mans de Jean Paul Gaultier dos titanes, dos perfumes que han hecho historia en la perfumería este sigue siendo un top un top en venta, al igual que y todos lo tienen en colecciones, todos los coleccionistas lo tienen y cuando se les acaba una botella compran otra pero vamos a ver que nos dicen las personas en la calle sobre esta dos fraganza sin más nos vamos a la calle Hola que tal y aquí estamos con el video de hoy que vamos a hacer un Versus entre una fraganza y la otra para que vemos aquí y aquí Yanivel nos van a dar su respuesta sobre dos monstruos de la perfumería y ella nos va a decir cual le gusta más para tenerlo en un caballero bien, levanta las manos, nosotros pueden ver cuáles son las fraganzas de este lado lo vamos a poner aquí y la otra y la otra el otro barro perdón tengo una quitaria de seco eh ese para que se seque y uno bien te vive ya esto es el favor de ella ya esta esta mira en esta mano yo le puse Juan Emilio de Pato Raván y en la otra mano, la mano izquierda de ella le puse Jean Paul Putier de la mano esta ya tiene un dolor Juan Emilio de Pato Raván si muchas gracias seguimos con el segundo participante, nos encontramos con quien? Ryan Torres Ryan Torres nos va a dar su veredicto sobre estas dos fragancias nos va a decir cual le gusta más, cual es más elegante y con cual le se quedaría si en caso tuviera que elegir uno y el otro bien, vamos a probar tu vas a levantar la mano, yo te lo pongo aquí en esta mano le voy a poner este no no, ahí en la otra no lo veas no lo veas no lo veas veamos que se seque cual te gustó más? mira este está más cuáles te parece más elegante cuáles te gustaría también en esta mano ustedes se acuerdan que yo le puse Juan Emilio de Pato Raván y en su mano derecha le puse Jean Paul déle más bueno, ya tenemos dos puntos ahora aquí de parte de Bopini para probar muchísimas gracias y seguimos con la entrevista con el verso de estos dos perfumes aquí tenemos a que? a Francisco y allá? a Kathy Kathy Frank tenemos tres votos aquí en esta encuesta vamos a poner los perfumes mira los dos vete la cara para allá en la mano izquierda te puse ese y aquí te voy a poner el otro donde va? ya ahí están puestos los dos vamos 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 y a ti? y a ti? y a ti? bueno ya te puse Juan Emilio de Pato Ravani y aquí ya te puse ya fue Lu... ganó aquí ya no hay que hacer más votaciones porque 2005 y 0 ya tenedigo ya tenedigo y y y y